El telescopio de la NASA Newstar encontró evidencias de que una supernova había explotado desequilibradamente eyectando el núcleo estelar y la materia en direcciones opuestas. El hallazgo es de gran importancia para la astronomía, ya que ayuda a entender mejor el proceso durante una explosión y comprueba la naturaleza asimétrica de este fenómeno. El estudio está centrado en el remanente de la supernova 1987A, que se encuentra a 168 mil años luz de la Tierra. En 1987, la luz de la explosión de esta supernova, lo que llevó a la formación del remanente, iluminó los cielos de la Tierra. En 2012, observando la supernova 1987A, fue detectada la firma energética única del titanio 44, una versión radiactiva de titanio que se produce durante las primeras etapas de un determinado tipo de explosión estelar, tipo 2, o supernova de colapso de núcleo. La fuerte visión de los rayos X de Newstar, por su parte, han logrado hacer las mediciones más precisas de este elemento. Así, el telescopio registró que el titanio 44 se aleja de él a una velocidad de 2.6 millones de kilómetros por hora. Indica que la materia eyectada durante la explosión se mueve hacia afuera, mientras que el núcleo de la supernova sale en la dirección opuesta, demostrando así la teoría de la explosión asimétrica. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.